Bueno, tenemos una variable normal Vamos a suponer que tenemos una variable de media Vamos a suponer que vamos a tu clase y tenemos por ejemplo ¿Qué podemos decir de tu clase? Que sea interesante Algo interesante podría ser la altura por poner algo Y vemos que la media es 170 centímetros con una desviación típica de 5 ¿Vale? Bien Pues te voy a empezar a calcular distintas probabilidades ¿Cuál es? La probabilidad de que una persona mida más de 1,70 La distribución normal tiene la forma de la campana de Gauss y quiere decir que la mayoría de la gente está en la media ¿Vale? Y que conforme te vas alejando de la media gente muy alta y gente muy baja hay menos personas que cumplen eso ¿Vale? Entonces como nosotros en la tabla tenemos una distribución normal 0,1 lo primero que tenemos que hacer es tipificar la variable y tipificar la variable es convertirla en una 0,1 restando al valor la media y dividiéndola entre la desviación típica en este caso me queda 0 partido 5 que es 0 probabilidad de que Z sea mayor que 0 en general la tipificación es el valor de la variable X menos la media partido la desviación típica ahora me voy a la tabla ¿Cuál es la probabilidad de que Z sea mayor que 0? La tabla siempre me da la probabilidad de que hay de que sea menor que 0 en este caso ¿Vale? la probabilidad de que Z sea menor que 0 es 0,5 pero como está en la mitad la probabilidad de que Z sea mayor que 0 es 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 0 o sea a mi me piden este trozo ¿Vale? que sea mayor que 170 o que sea mayor que 0 que sería la variable tipificada por tanto me voy a la tabla y la probabilidad de que Z sea menor que 0 es 0,0 0,5 1 menos 0,5 es 0,5 eso quiere decir que la probabilidad de que una persona mida más de 1,70 es del 50% ¿Por qué? porque 1,70 es la media 0,0 0,5 probabilidad de que la variable esté o de que una persona mida entre 1,80 y 1,90 en este caso tengo que tipificar los dos números es decir restarle la media restarle la media y dividirlo entre la desviación típica es 5 ¿no? aquí sería Z ya que es una variable normal de media serie de desviación típica 1 y esto sería 180 menos 170 es 10 entre 5 2 y 120 entre 5 4 ahora es muy importante hacer un dibujito siempre para saber que trozo me están pidiendo en la distribución normal una vez tipificada aquí está aquí está el 0 entonces el 2 estaría más o menos por aquí y el 4 más o menos por aquí entonces me están pidiendo que esté entre 2 y 4 es decir este trocito pero como la tabla me da de aquí hacia abajo y de aquí hacia abajo ¿qué puedo hacer? restar del 4 hacia abajo menos del 2 hacia abajo y me quedará este trozo entonces esto es la probabilidad de que Z sea menor que 4 menos la probabilidad de que Z sea menor que 2 me voy a la tabla de la normal y busco el 4 fuera sería no está el 4 voy a poner el 3 99 que es 1 prácticamente menos el 2 que es 0,9772 y esto me da 0,0228 que en porcentaje es un 2,28% esto ¿qué quiere decir? que hay muy poca gente entre 1,80 y 1,90 ¿por qué? porque la media es 1,70 y la división típica es 1,75 entonces la mayoría de la gente va a estar entre 1,65 y 1,75 y fuera de ahí va a haber muy poquita gente cuanto más lejos te vayas menos probabilidad hay un 2,30 y 1,80